Hola, con tan poco se puede lograr mucho. Tres regalos que podemos darle a todas las personas. Mirarlos. La mirada significa estoy atento a vos. Vos no sos invisible, me importás. Mirar. Oírlos. La escucha activa significa sos importante para mí. Me interesa lo que te está sucediendo y acariciarlos. El tomar de la mano, el abrazo, significa conecto con vos. Mirar, oír y acariciar. Tres regalos eternos que podemos darle a casi todo el mundo. Espero que les sirva.